Soetis, como parte de los esfuerzos de acercar más y mejores herramientas para el cuidado de la salud animal a los porcicultores mexicanos, presentó su nueva vacuna fostera PSBMH en un par de sesiones informativas efectuadas en Sonora y Jalisco, regiones que cuentan con más de 4.670.000 animales en inventario porcino, siendo así el segundo y primer lugar respectivamente en producción de carne de cerdo a nivel nacional. Hemos estado haciendo diferentes presentaciones a lo largo del año y en diferentes puntos de la República, precisamente para estar seguros de que absolutamente todos los médicos veterinarios y productores de cerdo en México conocen nuestro programa y nuestro producto. Porcicultura.com estuvo presente en Tepatitlán, Jalisco, en donde además de tener oportunidad de escuchar las presentaciones del médico Raúl González y el doctor William Hollis, veterinario experto en Estados Unidos que trabaja asesorando granjas que suman más de 550.000 vientres en producción, tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de una explotación que ya utilizó el producto. El funcionamiento ha sido adecuado, nos permitieron previo a la presentación estar haciendo pruebas y obviamente los resultados se empezaron a ver, mejor conformados, mejor peso, mejor conversión y pues eso a fin de cuentas a uno como productor le beneficia. La oferta de Soetis es una propuesta para el control de micoplasma y circovirus en cualquier explotación porcícola. Y porque estamos seguros que Fostera PCBMH es un producto que les puede ayudar a mejorar el control de micoplasma y a mantener el control de PCV2 en los diferentes sistemas. Actualmente Trigón tiene cerca de los 10.000 vientres, los manejamos sitios 1, 2 y 3 y la vacuna nos ha resultado muy eficaz. Estamos en Jalisco y Michoacán. La propuesta en salud animal abarca más allá de un frasco, una vacuna e incluso una solución, eslogan con el que se introdujo el producto, ya que en el equipo de Soetis están muy enfocados en el acompañamiento personal para que el productor siempre tenga la asesoría de los técnicos especializados. Mira, nosotros tenemos una estrategia que se llama Hacemos que el programa de salud que quieres tome forma. El acompañamiento que da Soetis es de los más eficientes. El primero es el diagnóstico y entender qué es lo que está sucediendo en la granja. Simplemente porque te dicen aquí tienes esta inmunidad, se te está bajando. Es que nosotros generamos el programa a la medida. Te dan el consejo y para mí sí es una solución en ese aspecto. Nuestro objetivo final es ayudar a los porcicultores a implementar programas exitosos. Si te dan ese acompañamiento, tienes mejores resultados. Este roadshow que inició en Ciudad Obregón convocó a más de 100 médicos veterinarios y productores, quienes ahora podrán contar incluso con el testimonio y experiencia de una de las explotaciones que ya implementó Fostera PSBMH. Claro, que prueben, que hagan la prueba como yo la hice y en un momento dado los números son fríos y eso es lo que a fin de cuentas debe uno buscar como productor. Soy el médico veterinario Germán Mora Gutiérrez y me encargo de la producción de cerdos de Trigón. Amigos de Porcicultura.com, los dejamos con la invitación que nuestros amigos de Soetis hacen para que conozcan la oferta que presentan y así piensen en aplicar soluciones con el objetivo de maximizar su rentabilidad. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Los invitamos a que se acerquen a su representante de Soetis y que nos compartan toda la problemática que puedan estar viviendo en este momento en sus granjas. Estamos seguros de que vamos a poder ayudarles a generar la mejor solución y el programa más rentable para su sistema. Soy Carla García Jaime, gerente de la unidad de porcinos en Soetis, México.